El equipo tarijeño tendrá mañana un duro y vital compromiso ante Nacional Potosí. En el cuadro albiceleste esperan por los lesionados, tal es el caso de Gabriel Díaz, Paolo Arzave, Álvaro Paneagua, Nervin Solís y Maximiliano Andrada. Además, para este partido ante los potosinos se podría contar nuevamente con Daniel Garzón en la última línea y con Juan Bogliotti, que vuelve luego de una suspensión. Así que bueno, está todo dado como para que levantemos ya de una vez, empecemos a conseguir resultados y salga nuestra mala situación. Seis partidos que son tomados como finales por los Rancho Guitarras empezarán con el partido ante Ciclón, rival además considerado directo en la lucha del punto promedio. Sí, sería muy lindo. Vamos a ir con esa mentalidad positiva de sacar un buen resultado allá, de hacer un partido de igual a igual, donde sabemos que todo se puede. Con equipo completo, los de la banda roja ya se encuentran desde hoy en la capital Chapaca, donde en una última práctica se definiría el once titular que enfrente al equipo tarijeño. Enfrentamos ahora a un rival bastante duro, complicado, para nosotros es una final, así que tratar de ir con mucha fe a hacer un gran partido a tarija.